Top 10 los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano BoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy les traigo un video muy especial y un poco diferente Pues hoy les voy a compartir mi top 10 de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad Para que conozcan a aquellos mexicanos que la están rompiendo dentro del boxeo hoy mismo ¿Quieres saber quiénes son los 10 mejores boxeadores mexicanos de la actualidad? Si es así, no te despegues de este podcast Empezamos Número 10 Isaac el Pitbull Cruz En el número 10 quise que fuera el boxeador mexicano con más futuro dentro del boxeo Sin duda, este lo es el Pitbull Cruz Quien para muchos es el Mike Tyson mexicano Pues Isaac se ganó estar dentro de este top número 10 Después de vencer a un tipo tan duro como lo es el bandido Vargas Ahora bien, hablemos de sus cualidades y récord El Pitbull es un boxeador que pega combate Muy fuerte y de un boxeo ofensivo del que gusta al público mexicano Posee un récord de 22 peleas ganadas y una perdida con 15 KO's Su única derrota la tuvo al principio de su carrera Y después de ahí se ha convertido en un monstruo que cada vez se ve mejor arriba del ring Número 9 Elwin Lapulga Soto En el sitio número 9 tenemos a Lapulga Soto Actual campeón de la WBA Peso Mosca desde el 2019 Quien ya lleva 4 defensas consecutivas ganando De manera contundente y clara Ahora bien, hablemos de sus cualidades y récord también Lapulga Soto ostenta un récord de 19 peleas ganadas y una perdida con 13 KO's Es un boxeador que últimamente se ha vuelto muy técnico y que tiene una pegada bastante buena y fuerte para su división Que la verdad creo yo que va a seguir escalando peldaños en este top a como pasa el tiempo Número 8 Julio César el Rey Martínez En el número 8 tenemos al Rey Martínez A un campeón de los más sólidos mexicanos que tenemos hoy en día Y ustedes no me dejarán mentir Es actualmente el campeón de la WBC en los pesos Mosca Un boxeador explosivo, fuerte y de gran calidad Con un estilo de pelea auténticamente al estilo de la vieja escuela mexicana Hablando de sus cualidades boxísticas Pero su récord es el siguiente 18 peleas ganadas, una perdida con 14 KO's Número 7 Jaime Munguía En el lugar número 7 tenemos a Jaime Munguía Es campeón de la WBO en peso welter Y es el actual campeón del mismo organismo Pero en las 160 libras Pero por un título intercontinental Munguía es un boxeador que empezó como una gran promesa del boxeo Para poco a poco irse convirtiendo en una realidad del mismo Del que se esperan muchísimas y grandes cosas Por tener apenas 24 años de edad Ahora bien, sobre sus cualidades Destacan sin duda la pegada, potencia, rapidez, aguante y fuerza Donde lo único que tiene que seguir trabajando Munguía Es la defensa Su récord es el siguiente 37 peleas ganadas, 0 perdidas con 30 KO's Una pegada abismal para el de Tijuana Número 6 David Benavides En el puesto número 6 está un México americano Y antes de que me empiecen a decir que no es mexicano Y todo eso Benavides siempre se ha inclinado más por los colores mexicanos Ahora bien Benavides es un peleadorazo Campeón dos veces en las 168 libras Pero que también ha perdido dos veces el cinto Pero por situaciones externas al ring Porque arriba de él es un peleador increíble Ahora bien, hablemos sobre sus cualidades Benavides es un peleador que te abruma Que pega fuerte, rápido, con aguante Y la verdad, muy técnico también Con un récord de 24 peleas ganadas, 0 perdidas Con 21 KO's Es una locura Número 5 Emanuel el Vaquero Navarrete Entramos a los puestos favoritos Los peleadores mexicanos más sólidos y mejores de la actualidad Pues en el número 5 tenemos al Vaquero Un peleador que parece tener más de dos pulmones por su condición física No deja de tirar golpes y puede recibir y recibir sin ser dañado Navarrete es el actual campeón de la WBO en su peso Con 7 defensas exitosas Un tipo durísimo y para mí el mejor de su división sin duda alguna Y dentro de sus cualidades o atributos Tenemos su gran condición física, pegada, aguante e inteligencia arriba del ring Con un récord de 33 peleas ganadas Una perdida con 28 KO's Número 4 Gilberto el Zurdo Ramírez Para muchos este es el tipo que puede detener a Canelo en las 175 libras El Zurdo fue el primer campeón también mexicano en las 168 libras Y en cada oportunidad que tiene pide la pelea contra Canelo Ubicado en este puesto el número 4 porque ahorita mismo no es campeón en su peso Pero la verdad es un peleador muy bueno que sin duda va a llegar a serlo Entre sus cualidades tenemos su manejo de distancia, técnica, pegada y desplazamiento arriba del ring Con un récord de 42 peleas ganadas, 0 perdidas con 28 KO's Es el mexicano que busca ser el primer boxeador en romper el récord de Mayweather Número 3 Oscar Valdés Sin duda uno de mis peleadores favoritos no solo de México sino del mundo Después de su victoria contra el Alacrán Berchel Valdés nos mostró que ahorita mismo se encuentra en un nivel que sorprende arriba del ring Es el actual campeón de la WBC en su peso Siento que le quitó a Berchel Dentro de sus cualidades tenemos su rapidez, contragolpeo, pegada e inteligencia Todo esto desarrollado desde que llegó a la esquina de Eddie Reynoso Con un récord de 29 peleas ganadas, 0 perdidas con 23 KO's Número 2 Juan Francisco el Gallo Estrada En el puesto número 2 tenemos a un peleadorazo como lo es el Gallo Estrada Un tipo que tiene el auténtico estilo mexicano El ir al frente y fajarse durante toda la pelea El Gallo es el actual campeón de la WBC y WBA En su peso después de unificar contra el chocolate en lo que fue la pelea del año sin duda Entre sus cualidades está la inteligencia primera que todo También tiene rapidez, potencia y explosividad en sus combinaciones Con un récord de 42 peleas ganadas, 3 perdidas y 28 KO's Número 1 Saúl El Canelo Álvarez Llegamos al puesto más esperado de todos Y créanme que no es una sorpresa ni para ustedes Ni para mí que Canelo esté en este sitio Pues actualmente no solo es el mejor boxeador mexicano dentro del boxeo Sino que también está convertido en el mejor libra por libra del mundo Canelo es campeón en 4 divisiones al día de hoy Y está buscando unificar las 168 libras Faltándole solamente un cinto Pero no hay duda que en cuanto se dé la pelea Canelo unifica porque unifica Saúl es el actual campeón de la WBC, WBO y de la WBA en las 168 libras Donde sus cualidades son principalmente Rapidez, potencia, defensa, contragolpe, fuerza, aguante, condición física Y podemos seguir tranquilamente diciendo más cualidades de este peleador Que está convertido en el mejor boxeador del mundo Con un récord de 56 peleas ganadas Y una perdida con 38 KO's Con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios De que piensan de este mi top 10 De los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad Y aquí les pregunto Como lo hubieran acomodado ustedes su top 10 Nos vemos en la próxima Adiós